Música Contra este rival, Barraca Central, que tiene misma cantidad de puntos, triunfos, empates, derrotas, goles, diferencias, todo igual que ustedes. Sí, sí, el resultado no lo analicé, la verdad porque no se analiza, porque yo no lo analizo, si tenemos las mismas puntuaciones, sí que analizo el juego, un juego de espera y de buscar también que ellos salgan rápido, con un delantero que juega muy bien de espalda y está en un gran momento. Y me esperó un partido, puede ser similar con otras características del de instituto, pero bueno, me esperó un partido dinámico, un partido lindo para ver. Gabriel, estamos perdidos a 14 por el 3, ya le vamos a consultar seguramente por lo estrictamente futbolístico, pero bueno, no podemos obviar que durante la mañana de hoy hubo un hecho violento en la ciudad de Rosario, entre tantos que ocurren, y entre ellos involucra a Lionel Messi, a la familia, digo, ¿qué reflexión podemos hacer teniendo en cuenta que la violencia en Rosario también atraviesa muchas veces el fútbol y que también ataca a grandes referentes que tiene el deporte a nivel mundial, y en este caso con un símbolo de un nivel como es Lionel? Bueno, no sabía, y en primer lugar también que nos toque a todos, y sería algo lindo para que cada uno piense un poquito lo que hace en su profesión, tanto ustedes también como comunican y como dicen las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la destrucción viene muy fácil y se dice mucho solamente para quererse hacer conocer o para que se escuche más, y sin ningún análisis, sí, un análisis de algo con beneficios propios y hasta de maldad, lo diría. Pero es muy lindo, me río porque digo que también es un análisis para ustedes, porque siempre para el otro. También háganoslo ustedes también, ¿no? Y qué pienso, que es una locura. Estamos hablando de que es nuestro jugador y es también por la relación que tengo, pero también a lo que pasa a otras personas. Es algo que es una locura todo esto y te hace pensar muchas cosas. Yo ahora me agarraste frío con todo esto, pero te hace pensar si vale la pena, si dejas cosas tan importantes para poder hacer las cosas que uno siente, uno quiere, estar en una ciudad tan linda. No sé, pero también me gustaría que lo pensemos todo y ayudemos todos, pero no de la boca, actuando. Gabriel, un poco con la pregunta que te hace el colega, estamos en vivo para el noticiero de la gente, en la pantalla de Telefer Rosario. Pudiste hablar con Messi, tenés cercanía con la familia respecto a lo que sucedió. Y bueno, quería consultarte si esto puede llegar a atentar al mundo del fútbol, de verlo, al menos aquí en la ciudad de Rosario. Un poco también por la violencia extrema que lamentablemente vivimos en la ciudad y tanto nos duele. Me acabo de enterar, me empecé muy temprano y yo no sabía esto que fue ayer. Bueno, yo también, yo estoy a lejos, yo no tengo muchas cosas, información del externo, y no sabía, me enteré ahora que me lo dijo Juan, no sabía, empecé muy temprano, pero uno tiene, pero esto no atienta a lo que es de no verlo a Leo, esto atenta a todo, a toda persona, a todo, a todo lo que es esto. Por supuesto que esto nos aleja a Leo y a cualquier otro, estamos hablando por la magnitud que es Leo, pero también hay muchos chicos que les gustaría volver y también te alejan muchas cosas. Gabriel, justamente en lo personal, usted estaba en Europa, tomó una decisión de volver al país, a Rosario, ciudad que ama. ¿En un momento pensó el tema de la inseguridad por su familia? Es una irresponsabilidad de mi parte, pero es la verdad, no, no lo pensé, porque me llevaron a otras cosas a la decisión y sí te reconozco que es una irresponsabilidad de mi parte, pero había otras cosas, otras más, más fuerte y para no decírtelo, porque capaz que le caiga bien a alguien y no. Fui un irresponsable, sí, pero bueno, pensaron otras cosas. ¿Cómo lleva Gabriel? Buen día. Iván Carranza para el New World Mundial. ¿Qué balance hace de estos seis partidos que le tocó dirigir el primer equipo y qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra el funcionamiento que usted pretende en comparación de lo que New World viene mostrando? Bueno, sí, lo analizo más partido a partido y el equipo en todos los partidos estuvo muy bien, estuvo competitivo, sí con errores, sí con posibilidad de un resultado positivo, porque es claro, acá no hay que hacer un análisis, es claro. El equipo fue competitivo, el equipo fue superior, solamente con Platense esos minutos, pero después siempre fue el equipo el que quiero, tan cerca y tan lejos, no lo sé, pero sí que esto es, vamos por, vamos por esta forma, por este camino en lo futbolístico y en otras cosas también, y estamos haciendo hincapié de que todo lo que estamos haciendo, que ese resultado sea positivo, y ahora estamos en eso, estamos trabajando en esa forma, pero bueno, ya lo dije y no me voy a apartar de esto, es como que si lo tengo que decir cada vez en la conferencia es esto, el momento, sí, el momento es de los resultados negativos, el momento es de tristeza porque no conseguimos lo que estamos haciendo, bueno, seguir, seguir y seguir, y ojalá que se nos dé, y si no se nos da, seguiré luchando, y el que esté acá, sea otro, pero vamos a seguir luchando y haciendo todo para darle una alegría a la gente cada fin de semana, ya lo dije mil veces. Gabriel, acá, buen día. Con estos rivales que se cierran mucho atrás, que son muy duros, que tal vez en una contra, en un partido te suelen ganar, ¿es importante tener esa paciencia, esa concentración para no salirse del partido? Sí, mira, yo hago hincapié en, ahora esto es decir, tener muy en claro las dos fases del equipo, tener muy en claro la fase ofensiva, con estas variantes que vamos a hacer, y muy claro la fase defensiva, con quién vamos a defender, con quién vamos a defender, cómo lo vamos a defender, y esos pequeños detalles que te hacen que un partido se ponga a favor o en contra. Entonces, esas son las fases que nosotros, que ya, por ejemplo, hoy y mañana ya toco, ya elaboramos todo, entonces, para mí es fundamental eso, hacer hincapié, cómo se defiende, con quién se queda, quién no es, quién es, hace la cobertura, quién se queda posicionalmente en esto, para que el ataque y el compañero que tenga que arriesgar, arriesgue, sabiendo que está respaldado por su compañero. Entonces, ahí es donde hacemos hincapié. Gabriel, Juan Cruz Fortuna, te saluda para charla técnica, te quería consultar, ¿qué análisis me puede hacer hasta el momento de los rendimientos de Jonathan Menéndez y Bruno Pitón? Bueno, me cuesta hablar también de nombres propios, pero de Bruno, muy bien, ha hecho partidos muy serios, muy correctos, está, es un jugador que está entendiendo, tiene más experiencia, a Johnny todavía le falta, como yo le digo, situaciones, minutos para que él se encuentre más cómodo, le falta arriesgar un poquito más por las condiciones que él tiene, que yo lo sé, entonces, lo que le digo, que siga intentando, de que siga proponiendo y que cuando tenga en esos espacios, que arriesgue un poquito más. Pero creo que le faltan minutos, situaciones y todas estas cosas. Gabriel, dijiste, vos partidando el instituto, que te gustaron más cosas en el segundo tiempo que en el primero. Quería consultar de cuáles fueron esas cosas, por qué crees y qué los llevó a cambiar. No, bueno, sí, es verdad, en el segundo ya cambiamos un posicionamiento para más. Si ves que ellos hacían una línea de cinco jugadores defensivos, entonces lo que nosotros pensamos es posicionar un jugador más adelante, ¿no? Entonces eso es lo que cambiamos del segundo al primero. Entonces ellos se posicionan en una línea de cinco y nosotros posicionamos otro jugador más adelante. Y qué es lo que me gustó, ¿no? A mí lo que no me había gustado esas tensiones que tenemos en determinados, si lo ves, un saque de banda, un córner, esas cosas que son las fases que recién dije defensivas, las que hay que tenerlo muy claro, y eso es lo que a mí me molesta un poquito. Pero, bueno, después en el juego me han gustado muchas cosas. Gabriel, mirando sus números en Argentinos Juniors, Vélez y Góde Cruz, sacando a Góde Cruz porque fue un tema que no tenía título, son similares arranques a los que tuvo acá en Ñurse, con los números parecidos, ganados, bueno, empatados y perdidos. Después, todos sabemos que terminó ascendiendo con Argentinos, Copa Libertadores, con Vélez. ¿Cree que es ahora el momento de que el equipo despegue, entre comillas? No lo sé, no tengo la varita mágica. Yo me voy por... Digo, quizás para que esos jugadores... Si eso es una realidad, es una realidad. Pero que es el momento. Yo, el fin de semana, era el momento para ganar. El próximo es el momento para ganar. Le digo por el camino, quizás, que sus jugadores entiendan o adquieran su idea de juego. No, la están, la están. Si no, vamos de vuelta a los análisis de los partidos. Vamos a hacer el análisis de los partidos. Si querés, sí, sí, el equipo está respondiendo a la idea de uno. Está buscando, está buscando, tiene situaciones, sufre esos pequeños detalles en algunos partidos donde tenemos que hacer hincapié. Ataca como queremos atacar, se posiciona como se queremos posicionar. Sí, sí, que cuando... Ojalá que sea el fin de semana que ganemos. Y si ganamos, después vamos a seguir. Y cuando perdamos, va a ser la misma pregunta tuya de vuelta y te voy a responder lo mismo. Porque esto es así. Después, ojalá que ahora agarre el equipo y empecemos. Pero yo no lo sé, yo no trabajo. Para mí es el fin de semana y ojalá que el fin de semana tengamos un resultado positivo. Gabriel, recién hacía hincapié de la fase defensiva, ¿no? De algunos problemas que puntualizaba. Y en el partido con Instituto se vio a lo mejor problemas en el retroceso de la defensa cuando el equipo estaba en ataque. Digo, ¿esto es uno de los temas que por ahí se trata de trabajar más para tratar de tener un poco más de solidez? Hubo tres retrocesos solamente. De los solamente tres hubo dos que lo hicimos muy bien. Que lo hicimos muy bien sabiendo que no hicieron el gol. El otro sí se hizo mal. Sabiendo que estaba en el dos, estábamos los tres versus dos. Y había otro que fue por un... De un wing que Gerson estaba en la misma línea del wing que llega, que le juegan una pelota por dentro, que hay un raro de conceptos. Pero en el retroceso estamos bien. Después sí, un concepto que también... Por eso a veces uno tiene que decir, es una falla mía porque yo tengo una forma de defender el dos versus dos que posiblemente de la otra manera se hubiera resuelto mejor. Pero yo resuelvo el dos versus dos de una manera y los dos, tanto Gustavo como Facu, hicieron lo que yo le aconsejé y lo que entrenamos. Lo que pasa que, bueno, hubo una distancia ahí del rematador y eso es lo que se llevó ayer. Pero a lo que entrenamos estaba bien. Después el otro sí, tenés razón. Gabriel, le quería preguntar particularmente por Piri, por Lionel Bagnoni, que sumó minutos en reserva, si está a disposición, si tiene chance de concentrar. Sí, no, le faltan todavía más minutos. La idea es que siga, hizo 30, la idea es que siga haciendo posiblemente 60 en reserva para ver cómo él se siente. Gracias a Dios no pasó nada, se sintió bien. Así que, bueno, sigue esa recuperación. ¿Lo ves a Jorge Recalde en otra posición, más allá de la que lo viste? No, no, no. Gabriel, Bobaglio, postpartido, dijo que había planificado el encuentro achicando para atrás, esperándolo, sabiendo que ustedes iban a tirar muchos centros y no lo iban a lastimar. ¿Cree que una de las claves de su equipo es precisamente no lastimar con los centros? Bueno, la respuesta es, tiene razón, Bob, y tenés razón vos de las preguntas que hacés, porque habría que analizar el centro, habría que analizar las cosas. Me parece que mal lo dijo él por... No, no, pero no por el entrenador, sino cómo se dice una pregunta. Se lo digo por la falta de un 9, cuando tiran el centro no está el 9 en posición. Sí, pero eso no es verdad. Disculpame, yo tendría que decir... No, está bien en su vez. Yo tendría que decir, sí, tenés razón, pero no es verdad, porque si no... Vos analizás después, en el segundo tiempo y en el primer tiempo, donde nosotros llegamos en el último espacio, donde hubo muchas situaciones, estaba el 9, después en el segundo tiempo estuvo el 9, nosotros le agregamos un jugador más en área. Sinceramente, no quiero ser en Apurenga, porque no te quiero tampoco. Para mí no es así, ¿me entendés? Pero ya está. Seguí pensando de esa manera. Yo pienso de otra... No es que pienso, lo veo, pero sí que me gusta un 9 más participativo, pero ese posicionamiento lo está ocupando otro jugador, por ejemplo. Gabriel, le preocupa en algunos partidos la poca contención que tiene Newell de mitad de cancha para atrás. A veces como que se nota, a esforza, que le cuesta tanto el retroceso, por la falta, digamos, de acompañamiento en la mitad de cancha. Me preocupa más si no tenemos controlado esas acciones. No me preocupa lo de Juan, porque tampoco lo veo, si que Juan en esos retrocesos tiene que saber todavía seguir trabajando y aprendiendo, porque es un jugador que debe hacer el retroceso. Pero sí me preocupa eso. Lo que más me preocupa es estar bien posicionado con respecto a la cantidad de jugadores que están de ellos. Si ellos se quedan 3, 4, 5, yo tengo que tener ahí un equilibrio. Sí que es verdad que nuestro equipo también van y en busca de una manera, riegan, se posicionan más adelante. Bueno, después como dijo que el entrenador lo plantea y está perfecto y nosotros tenemos que tratar de saber esas cosas. Y tratar de controlarlo. Pero bueno, eso sí, me preocupa, a mí me preocupa todo, pero eso es una de las cosas que trabajamos también. Gabriel, el día sábado va a ser el árbitro Luis Lobo Medina. En el último partido, o el único que dirigió a Ñurs, justamente fue contra Barracas Central, donde hubo polémica, los jugadores de Ñurs terminaron enojados con él, lo fueron a buscar posencuentro. Bueno, Luis Lobo Medina es uno de los apuntados como uno que favoreció a Barracas Central en la campaña en la B nacional. El otro día, Depol dijo que el Cholo le había dicho antes de un partido, a él, a Molina y Correa, que no hablen con el árbitro, no le hagan señas, porque seguramente podrían sufrir una consecuencia. ¿Usted habla con sus jugadores, en este caso, con cualquier árbitro, para que tome medidas al respecto, digamos, de precaución? No, la verdad que no. Pero lo que sí que le aconsejo es que se enfoquen en cosas más importantes, que es en lo que tienen que hacer adentro de la cancha y que no pierdan tanto el tiempo en reaccionar con el árbitro. Eso sí le podría haber dicho alguna vez a un jugador, pero lo que quiero es que se preocupen por el juego, que se preocupen por lo que tienen que hacer. Y después, y ya está, eso es lo que, pero no me acuerdo de que le dije a uno, no, 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 no lo sé, no lo sé, pero no me acuerdo.